¿Qué es la novela de Stephen King? Y filmarse para cualquier lugar del mundo, lo cual la hace muy universal. Se trata de la Casa de las Cruces, de David Chevalier, editada por Berenice. David, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo estudié periodismo, pero bueno, cosas de la vida. Acabé montando mi propio negocio, una administración de lotería en un pequeño pueblo costero. Y mientras no había clientes, escribí La Casa de las Cruces. Luego siempre entraban, afortunadamente, porque si no me arruino. Y me tocaba salir, entrar y así fue escribiendo la novela. Y siempre que salía, recuerdo que los miraba a los ojos y me moría de ganas por contarles lo que se estaban perdiendo ahí adentro. Pero luego, bueno, cuando se marchaban, me decía a mí mismo que algún día cambiarían su boleto de lotería por una entrada de cine para ver La Casa de las Cruces. Yo no he traído diapositivas, no he traído... No tengo, de hecho, tampoco más representación aquí que la mía propia y la de algunos de mis personajes, que sigo viendo cada vez menos reconocibles, por cierto. Porque creo que la imaginación es mucho más poderosa. Así que voy a pedirles un favor. Voy a pedirles que cierren los ojos. Y sean capaces de visualizar todas las imágenes y símbolos que la historia proyecta. En ella verán lobos, sinuosas carreteras entre vetos Douglas, un motel de infinitos pasillos, un bar de camioneros excavado en la roca de la montaña, un túnel oscuro cimentado de tiempo, donde siempre parece que es invierno. Un roble centenario con nombres tachados sobre su tronco, un parque de atracciones en decadencia, un radiocaseta al que siempre se le agotan las pilas, buena música ochentera, seguro que la pueden oír. Una misteriosa rulot que no parece tener ventanas, un bastón tallado en forma de estaca, una lavandería que nunca cierra, con un tambor girando sin cesar. Una casa entre boscosas montañas, atestada de todo tipo de cruces, un anciano uraño con el rostro quemado que mora en ella y otro más, retenido en el búnker de su sótano, solo que de aspecto aún más horrible y que solo despierta al anochecer. La crítica ha dicho de ella que si sumáramos It, Stranger Things y Salem's Lot, el resultado sería La Casa de las Cruces. Y está bien, a tenor del tremendo éxito y récord de espectadores que ha cosechado, sobre todo en un público tan amplio. De hecho, con ellas comparte la pura esencia del rebaigo al ochentero y al grupo de amigos que afronta no solo la inexorable pérdida de la inocencia, sino también a un sanguinario antagonista. Pero hay algo que la diferencia de ellas, hay un elemento diferenciador, que es lo que yo llamo el efecto matrioska. Aquí tengo una crítica de Carlos Díaz Maroto que me gustó mucho y que la define como un terrorífico juego de muñecas rusas. Y es justamente así como la concibo yo, como una matrioska infinita que va desvelando distintos argumentos hasta resolverlos en el final. Un final ambiguo y abierto a una continuación o no. Lo que a su vez la convierte en una obra tan profunda que encajaría a la perfección. Tanto en una película como en una serie de diez temporadas. Bueno, me he pasado, de cinco. Quizá, acaso, si me lo permitís, como la depredadora de Eat Stranger Things. Porque creo que cada obra, al igual que cada animal, necesita su propio depredador. La mayoría de sus lectores me han reiterado que la han leído como si lo hubieran visto en la pantalla. Y creo que de eso se trata. Básicamente porque esta es una novela ya de por sí muy guionizada, muy visual. Hay aullidos de nostalgia. Hay miedo, mucho miedo. Personajes tan diversos que claman su propio spin-off. Hay acción, intriga y también humor, por supuesto. El tráiler descubre a Robert, quien se marchó de su pueblo natal muy joven en busca del sueño americano. Y ha acabado regresando 17 años después para el funeral de su madre, preso del reverso de dicho sueño. Allí se reencontrará con John, quien fuera su mejor amigo dentro del grupo. Y que ahora ha prosperado hasta convertirse en el jefe de policía más joven del condado. Cuando Robert le pregunta acerca del resto, sobre Becca, la primera novia de Johnny, Andy, Tricia, Diane, Eddie, su amigo le acaba confesando que todos ellos acabaron marchándose del pueblo y suicidándose uno tras otro durante su edad adulta. Bueno, todos menos Tricia, quien falló en su tentativa y ahora permanece internada en un psiquiátrico. John está convencido de que dichas desgracias están conectadas con la acampada que realizaron en su juventud frente a la casa, en la cual, casualmente o no, ninguno de los dos se quedó a pasar la noche. Pero Robert no cree en supersticiones y ha vuelto para demostrar su valía, con la intención de recuperar lo perdido, pero sobre todo a su hermana Caroline. Por lo que en cuanto éste descubre que Keller, el propietario de la enigmática casa, ha colgado un cartel de se vende, se decide a comprarla sin saber que el precio a pagar será tomar una decisión que comprometerá no solo su vida, sino la del mundo entero. Y así, sucesivamente, y mediante regresiones de su época de adolescencia, se irán abriendo todas las demás matrioscas hasta llegar al enigmático Keller y a cómo logró consumar su venganza contra su prisionero más temible, el mismo a quien logró atrapar y retener en el sótano de esa casa hasta que el destino le mandara a su nuevo guardián. En cuanto a la localización, si bien está ambientada, ubicada en la costa oeste de Estados Unidos y parte de la vieja Europa, como bien ha dicho, como si hubiera leído lo que tengo aquí apuntado, realmente tiene la ventaja de poder ubicarse en cualquier parte del mundo. Porque en esencia esta es una historia acerca de la eterna lucha entre el bien y el mal. Y sobre todo de cómo ese aterrador paso del tiempo los acaba degradando. Y eso solo se puede encontrar en un sitio, dentro de cada uno de nosotros. La Casa de las Cruces solo tiene nueve meses, es descaradamente joven, como yo, por supuesto. Pero será un éxito y acabará llegando como llegan los terrores que uno pensaba, que se quedaron en la infancia, pero no. Porque las historias que merecen la pena siempre acaban abriéndose paso por sí solas, desde los nichos más profundos, como haría la madre de Carrie o alguna que otra suegra, por supuesto. Ya sea en la gran pantalla o en la pequeña, como demuestra este festival de Sitges, 50 años después, 50, el terror, el misterio y los 80 seguirán siendo el secreto favorito del público. Muchas gracias. Merci y boca en lupo. Gracias. 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 Gracias.